Y en este martes de María Auxiliadora también se nos presenta la memoria obligatoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Aprovechemos este día, este martes de María Auxiliadora, para poner en sus manos nuestras vidas, que la Santísima Virgen María interceda por nosotros, que a nosotros nos vaya bien, que logremos entendernos, comprendernos, dialogar, hablar con nuestros hermanos, con mucho respeto, con mucho amor, que la Santísima Virgen María interceda de una manera especialísima por los que están en las cárceles, en las clínicas, en los hospitales, en la calle, en su casa, tal vez padeciendo y sufriendo, porque nadie los cuida, porque nadie se interesa por ellos, que la Virgen María nos ayude a ser como ella, actitud de madre, actitud generosa, actitud de amor. Señor Jesús, aquí estoy para pedir tu bendición al iniciar el día. Para darte gracias por tu gran amor y misericordia, por concederme otro día, ayúdame a aprovechar las oportunidades que en Él me brindarás. Te amo, mi Señor, porque estás conmigo. Tú eres como peña segura, como un alcázar. Señor, tú eres mi liberador, mi roca, mi refugio. Eres mi fuerza salvadora, el escudo que me protege. Cuando me siento en peligro, cuando me acerca el mal y la mentira tendiéndome sus redes, tú escuchas mi llamada y das respuesta a mi súplica. Tú eres, Señor, el único que permanece. Todo pasa, todo se acaba, solo tú vives para siempre. Por eso, Señor, he puesto mi confianza en ti. Amén. Y sigamos meditando en esta segunda, perdón, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 14. Dice la palabra de Dios. A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el espíritu humano dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo propio de Dios sino es el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que nos hace comprender las cosas que Dios nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay varios detalles. Por ejemplo, este tan bonito. A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu. Mire qué tan bonito es. Dios se deja ver. Dios se deja conocer. Dios se deja sentir por medio del Espíritu. Y ese Espíritu lo escudriña todo, lo sabe todo, lo conoce todo, lo penetra todo. Y el autor se hace una pregunta. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre? ¿Quién? ¿Quién? Dice la palabra. Sino el Espíritu humano dentro de él. El Espíritu Santo. ¿Quién puede conocer lo más íntimo de uno? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sondea, nos conoce perfectamente. Pero hay algo muy llamativo en el texto. Ahora bien, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Mis amores, el día del bautismo no recibimos el Espíritu mundano. Recibimos el Espíritu de Dios. Estamos llenos de Dios. Somos la prolongación de Dios. Entendamos eso. ¿Y para qué? ¿Para qué se nos dio el Espíritu? ¿Qué sentido tiene el Espíritu? Que nos hace comprender. El Espíritu nos hace comprender. ¿Qué nos hace comprender? Los dones que Dios nos ha dado. Vean ahí la importancia del Espíritu. Nos ayuda a comprender, a entender, a hacernos conscientes de los dones, de los carismas que Dios a ti y a mí nos ha regalado. Por eso vale la pena llenarnos del Espíritu, invocar el Espíritu, orarle al Espíritu. Que Dios los bendiga a todos, los quiero mucho. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Feliz y santo día para todos.